Ingresaron tranquilos, como si fuesen clientes y al acercarse al mostrador, rastrillaron su arma, pidiendo a los farmacéuticos que guarden silencio. Uno saltó y en segundos ya estaba sacando el dinero de la venta, quedaban 350 soles, 3.800 soles del BCP y 150 soles de la recarga, haciendo un total de 4.300 soles. Cámaras de seguridad de la farmacia Jerusalén de Chilca registraron los precisos instantes, cuando dos sujetos de nacionalidad venezolana, con mano armada, ingresaron para llevarse más de 4.000 soles y dos equipos celulares. Por temor a represalias, el dueño de la farmacia de 30 años, de quien protegemos su identidad, contó cómo sufrió este atraco junto a su trabajadora el pasado 30 de octubre a las 10 y 20 de la noche. Mire, la verdad, yo estaba con mi trabajadora al promediar las 10 y 20, entran estos dos sujetos y lo que hacen es decir que quieren hacer una recarga. Primero entra el sujeto de verde. Hasta el momento creíamos que simplemente lo que querían era una recarga, sin embargo, el sujeto de azul ingresa y como que recarga su pistola. Y en ese momento mi trabajador y yo nos asustamos y es que saltan, nos amenazan y empiezan a rebuscar todos nuestros cajones, empiezan a llevar el dinero de las recargas. En ese instante estábamos precisamente a punto de cerrar nuestra caja. Nos ha mencionado que también saliste corriendo, pero ya desaparecieron. Sí, superado el impacto, el susto de ese momento, yo salgo para perseguirlos, pero ya se habían dado la fuga, no pude hacer nada. El dueño, aún asustado y con temor, narró cómo llamó la atención la forma calmada en cómo los delincuentes salieron del lugar, desapareciendo entre los hospedajes de la zona. Sí, bueno, este caso que se ha producido en Chilca, tenemos muy buenas pistas, tenemos un video en donde se observa la cara de uno de los delincuentes y ya estamos atrás de estas personas para poder identificar. Estos son los rostros de los dos delincuentes. La denuncia y la investigación ya están para detenerlos. Si logra reconocerlos, tenga cuidado y llame a la policía. Los efectivos policiales de la comisaría del distrito de Chilca realizaron un rápido operativo dirigiéndose hasta el hospedaje Meisi, ubicada en el Girón Augusto, Beleguía, donde la propietaria del hospedaje refirió que estos delincuentes de nacionalidad venezolana habían alquilado dos cuartos para hospedarse. Sin embargo, ante la negativa de la propietaria de este local, no pudieron detenerlos. Tenemos algunos indicativos que estas personas se han alojado en algunos hoteles. Ya estamos en conversación con la municipalidad para que les impongan las multias correspondientes, puesto que no cumplen con identificar plenamente a las personas que alojan. Y simplemente se dedican a cobrar el monto por alquiler de la habitación y no proceden a la identificación a la cual están obligados los que regentan los establecimientos hoteleros. Al respecto, el coronel Alvarado brindó consejos a los comerciantes de no guardar montos elevados en un mismo lugar y a la vista de los delincuentes que están al acecho de sus víctimas. Si bien es cierto que algunos hechos delictivos se han producido acá en nuestra ciudad, las recomendaciones es que las personas, como medida de precaución, porque obviamente los delincuentes, las personas que están al margen de la ley están observando alguna situación de movimiento económico. Se recomienda a los propietarios de los establecimientos comerciales no acumular dinero, alertar a la comisaría, alertar al 105, y muchas veces también tenemos disponibilidad también del cuerpo de serenazgo. De tal manera que todas las fuerzas que podamos mover inmediatamente permitan la captura de estos individuos que están generando algún tipo de delitos acá en nuestra localidad.